Una madre pretendía dejar a su hija al centro escolar donde estudia, a bordo de una motocicleta, pero supuestamente no respetó una señalización de alto que hay entre el barrio Estelio Heroico y Oscar Arnulfo Romero, en el Diamante de las Segovias, cuando fue impactada por otra moto. Según testigos del lugar, observaron que el joven se dirigía en su preferencia de este a oeste, pero a exceso de velocidad y no pudo detenerse a tiempo. Había un accidente de tránsito al llegar al lugar, contestamos que era positivo, una colisión de dos motos, ¿verdad?, donde sorrieron un resultado de dos personas lesionadas, una de ellas, Juan Josué Dávila Machado, de 27 años, del barrio 29 de Octubre, este presentaba una fractura a nivel de la clavícula derecha y la menor de edad de iniciales MEC, de 12 años de edad, esta presentaba un trauma también en la tibia hiperone izquierda, y esto fue frente a NARSA, lo cual fueron atendidos y evaluados y trasladados a la clínica previsional. El exceso de velocidad y no respetar una señal de alto entre ambos conductores fueron las causas para que ocurriera este accidente de tránsito. Quien se llevó la peor parte fue la menor de edad, con imágenes de Manuel Lara, Jairo Leyva, Crónica TN8.